¡Segra, mira, eh! Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel como a ti Y yo cierro a los ojos y quiero sentir A tu perfume de miel como a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel como a ti Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel como a ti Todo mi ser te extraña, mi calma vuelve a ti Ay, no en mí, porque me sucede es conmigo Todo mi ser te extraña, mi calma vuelve a ti ¡Vamos! Es que mi calma vuelve a ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti, para tu perfume le diré a ti Cierro los ojos y pienso en ti Todo mi ser te extraña, mi calma vuelve a ti Ay, mamí, todo lo que sucede es conmigo Todo lo que sucede es conmigo Y ahora vuelve a seguir Gracias por ver el video